hola leo leo te traigo la lectura para el mes de diciembre leo recordar suscribirte a mi canal por supuesto mirar tu ascendente porque llevo lecturas de tarot evolutivo un poquito astrológico así que te indico un poco cómo están los planetas y las energías leo bueno leo leo entonces leo 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 tenemos eclipses opa 9 bastos 9 bastos como energía sino más no es como sanar algo ya bueno esto de los eclipses que te decía que hay eclipses en casa 4 casa 5 si sos ascendente leo obviamente no noticias comunicaciones grandes noticias grandes charlas grandes cosas en base a hogar casa familia nuevos proyectos creativos para algunos hay que ver dónde tienen sagitario pero bueno está bueno ver siempre donde caen planetas y demás sanación vamos a ver en dónde qué está pasando leo había salido la lectura anterior un poco de unión o de jugar a la unión vamos a ver qué pasa con esto mira la lectura anterior obviamente siempre aclara el presente puedes colaborar colaborar conmigo también a través de cafecito lo dejo acá abajo es una pequeña colaboración nada más como intercambio energético no es nada la verdad la colaboración así seguimos un poquito con las lecturas y bueno mira esto no laburo trabajo ahí estaba la cuestión está de que bueno había que afrontar bueno me acuerdo que había salido esto que te decía no de la colaboración en pares en la parte de trabajo puntualmente así que acá seguimos teniendo esta energía más aguerrida más de lucha más de buscar no sé afrontar los ideales se ve acá en un pasado como una pelea con amistades que esto ya venía pasando había algunas cuestiones de ego leo pero bueno si lo que el tema de las amistades atención porque está lilith en géminis que es la casa 11 para muchos que es la casa de las amistades así que puede ser que hay algunas traiciones o algunas cositas medias ahí en el tema de las amistades que uno no sepa que estén por atrás algunas traiciones algunas cosas se ve alguna como unas como unas discusiones con amigos puede ser pero bueno se recibe una ayuda o se pide un consejo se charla con alguien que ayuda a aclarar un poco el panorama pero en realidad no porque te dice que hay muchas más opciones bueno me parece que se pide una ayuda que confunde al final leo no sé yo te había comentado te había sugerido que el tema de relacionarse con alguien de un modo más serio iba a ser lo más conveniente no también también este eclipse en casa 4 casa 5 lo que va a hacer es que salgan a la luz muchas cosas a ver los eclipses lo que hace es que entren y salgan cosas de modo forzado no es que yo elijo tal cosa no el eclipse te pone y te saca gente de situaciones que bueno ya es como obligatorio no las situaciones forzosas ya que hace mucho tiempo que están ahí caerán digamos caen algunas cosas pero bueno llegamos a una conclusión también no en esto de bueno sagitario para algunos es la casa 5 de los enamoramientos de cómo uno se enamora entonces bueno el modo de amar y todo eso lo que yo estaba mostrando acá es el tema del trabajo que bueno la casa 2 para algunos la casa 8 no un poco de confusión sobre las riquezas que uno tiene sobre el poder personal y para algunos leoninos porque está este neptuno en casa 8 hay algunas cuadraturas bueno pasan un montón de cosas para lo que les gusta la astrología sabrán que estamos en momentos de eclipses hasta el 4 de diciembre así que bueno el tema del trabajo lo que me parece es que bueno si te asociaste realmente me he pasado que era lo que venía pasando puede pasar de que realmente haya una gratificación o una llegada a la cima o una propuesta rápida o un juicio o una novedad hay algo acá no como un litigio o común poner paños fríos o ser más racional por ejemplo bueno que da un poco de felicidad y atención los negocios familiares es lo más aspectado si no tienes trabajo para ir a buscar o por ejemplo asociarte con algún familiar y demás en algún proyecto en algún plan viene por ahí la mano no pero se ve tranquilo o sea no tranquilo no tranquilo porque el rey de espadas puede hasta usar la lengua filosa viste o puede que te hayas enfermado que hayas tenido que pedir médico bueno termina digamos porque está esta cuestión de después de haberme pegado la cabeza contra el palo literal tengo que sanar esto no entonces bueno viene por ese lado no sé si te has enfermado esperemos que no si no te resuena soltarlo pero puede haber sucedido algo que tenga que ver con esto en el tema de la mentalidad igual te veo bien mucho pensar en familia bueno esto de la casa 4 no al eclipse que algunos les cae ahí la familia es el hogar o la casa las cuatro paredes el linaje si tenés hijos si querés tener hijos si estás en pareja si querés tener pareja vivir en las cuatro paredes no yo creo que si estás en pareja hay alguien acá que quiere tener familia del otro no que esto ya se viene hablando hace un montón de tiempo o se tuvo familia y bueno algunas discusiones pero bueno hay como una planificación a largo plazo de esto los eclipses estos eclipses no es que ya te ponen y te sacan a alguien sino que con esta luna nueva en sagittario el 4 de diciembre lo que hace es abrir una puerta para obtener un resultado de acá seis meses recién entonces si vos querés formar una familia estás de novio de novia por ejemplo quiere formar una familia o de separarte o reconstruir tu casa algo de esto es empezar a planificar para que esto se dé no si quieres tener hijos en una casa chica hay que fijarse como una molda la casa bueno todas esas cuestiones acomodar un poco estos planes para que después el resultado que quieras obtener se logre con mayor resultado no bueno obviamente digo no algunos leoninos leoninas que están solos solas también estas ganas de formar un nuevo hogar una nueva pareja mira en el tema del amor este 6 de oro la muerte la emperatriz el mes anterior la energía era como de bueno lanzarse a unirse bueno me junto con esta persona o con este grupo para lograr algo bueno acá esta ayuda no a ver ha habido gente que no ha sido tan receptiva tal vez no salió de la mejor manera que uno quería por ahí uno se abatató o pasó que alguien realmente quiso que las cosas fueran a la fuerza y no se pudo dar de esa manera entonces no salió bien pareciera ser esto de las grandes noticias no que bueno algo que pasó que empezó en mayo en junio por ejemplo ahora se transforma realmente no sé el tema de los hijos pareciera ser acá hay mucha energía de maternidad realmente o de una mujer que ya vibra en estas cuestiones porque tiene hijos o si ustedes tienen hijos no hay un tema y con el tema de la familia y bueno realmente también una nueva inspiración una nueva etapa o si estás solo sola sos hombre por ahí una nueva mujer o una mujer que se renueva o que empiezan a valorarse de otra manera también si son mujer leo a valorarte de otra manera a buscar realmente relaciones más reales sólidas a ponerte las pilas con tu salud a vibrar con mayor belleza o sea es como pasa algo acá que hay como una necesidad de renovar de renovarse de empezar a que las cosas empiecen a estar un poco mejor con mayor felicidad no también si hay algo que viene durando desde hace mucho tiempo o sea si vos pensás no que alguien viene mendigando desde hace mucho tiempo pasa a ya dejar de hacerlo si vos sentías que venías mendigando o que esta persona por ahí te puede haber dicho che la verdad es que siempre no sé tengo que estar pidiente por favor algo ya no lo va a pedir más digamos no es como se pasa de mendigar a valorarse o vos o la otra persona en la cual estás pensando me parece que si sos mujer leo por ejemplo esto no por ahí decís bueno no sé tengo que pedirle por favor tal cosa dale no cambia la valoración acá hay una cuestión de que cambia la valoración realmente más afectado favorable para la gente que está sola obviamente que para la gente que está en pareja porque mira en el hogar en la casa este eclipse por ahí trae a la luz algunos engaños o algunas cosas que vos no querías ver puede ser también porque el eclipse sale a la luz algo que vos no querías ver realmente no y no nos olvidemos que la energía del mes es el 9 de bastos que es empezar a sanar sobre esto entonces por ahí si te enteraste de alguna traición o por ahí vos traicionaste y bueno hay que sanar el vínculo también veo más a la mujer de la relación sanando como que no sé la cuestión del hombre el hombre es una cosa rara porque el hombre para mí puede ser a ver si sos hombre ves que es el hombre con la familia feliz la mujer que corta no sé que se siente pesada que hace todo creo que acá son diferentes las energías esos hombre estás como medio ciego no como bueno realmente puede ser que esto salga bien que sea feliz bueno me acuerdo que no es pasado había pasado esto de haber perdido la esperanza después de recobrarla bueno pasan cosas de nuevo que hace que el hombre medio se auto engañe puede ser y que la mujer realmente ya no aguante más hace un montón de tiempo ya que las lecturas vienen muy similares si sos mujer de leo hay un hombre de signo que vibra con signo de aire este hombre de géminis vibra como libra o vibra como acuario por ejemplo alguien muy idealista idealiza tanto que ya la felicidad está no es tan real no como que por ahí quiere formar una familia todavía no se da cuenta que no no va o a la otra persona le pasa esto me parece no y bueno esto de querer formar un hogar juntarse por ahí no sé si es la mejor de las opciones hay algo que la eclipsia que te hace te pega con un cachetazo que decís bueno la realidad 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 del asunto y que va a haber que trabajar en esto trabajar literal no sea no va a ser fácil el eclipse abre los ojos también pega cachetazos no también esto de bueno me siento inseguro han pasado tantas cosas no sé qué hacer qué lección tomar tengo miedo ser herido herida pero sin embargo me juego por el amor también puede pasar en el tema de la pareja porque también venía esto de arriesgarse de bueno transformó no bueno me parece que la mujer de la relación ya cansada tal vez opte por otros caminos no y el hombre se quede ahí medio pensando hay como una especie de engaño de traición realmente lo hay realmente lo hay me parece que viene más del lado de la energía femenina de hecho pasa está hay algunas mujeres que piensan que la valoración pasa por ahí ahora me valoró mirá a todos los hombres que tengo no sé esas cuestiones no y bueno y eres lastima sinceramente leo encima lo que vibran con mucha energía de leo realmente lo que se dice es que son medio celosos celosa entonces hay esas bajas pasiones no hay algo que no gusta hay algo que no termina de gustar pero bueno esta energía de la familia también las fiestas no también pasa que con la fiesta pasa algo bueno la paso con vos y hay chicos en el medio bueno viste hay como una especie de ahí de separación a decir bueno yo voy por mi lado por el tú y una cosa rara y en las energías de estas lecturas realmente me están costando mucho por el tema de los eclipses porque son energías que entran y salen cosas entonces es todo medio confuso pero mira por ejemplo la esta energía de la felicidad familiar de querer tener este hogar consolidado de modo feliz a largo plazo pero todavía no se puede veo una mujer que quiere tener una relación real sólida pero más bien más espiritual no y como el hombre más bien enfocado en los bienes materiales y en como que falta esto para que podamos ser más felices no si hay una pareja unida consolidada la pelea es medio él piensa en la plata ella piensa más en la espiritualidad ella piensa que vos puedes dar más o que das menos de lo que tenés por ejemplo escasez no es como una mujer vibrando alto y un hombre como dos energías opuestas aquí hay una persona que vibra mucho en una energía activa y hay otra persona que vibra mucho en una energía introspectiva más como decir no sé somos dos drogas distintas no pareciera ser porque realmente se ve la energía de aire y energía de fuego se ve gente de que puede vibrar muy idealista gente que puede quiere vibrar con mucha acción yo necesito acción y gusta muy guardado yo necesito guardarme y vos querés salir no se pasa algo con eso no de nuevo son energías muy distintas también puede ser que esta mujer vez que sale acá esta reina si sos hombre por ejemplo esta mujer ha cambiado ya está cansada de sufrir no entonces ha madurado también puede ser con el ermitaño al lado o pueden ser dos mujeres distintas pero a mí me parece que es más bien la misma que ha madurado digamos y que ya está mirando la vida y al amor desde otra perspectiva tengamos en cuenta si sos hombre leo sobre todo si sos mujer también tengamos en cuenta que la energía femenina este mes este mes de diciembre venus va a estar en conjunción con plutón entonces todas las mujeres todas las personas hombres que tengamos energía femenina todas las mujeres con energía femenina vamos a estar digamos dejando atrás viejas creencias esto de venus es un gran planteo sobre qué deseo que quiero para mi vida todo lo que es mujer todas las mujeres vamos a estar todo diciembre planteándonos hasta marzo inclusive con este venus en capricornio con glutón es quiero una relación real y necesito que esta relación sea de verdad no me llamo muchas más necesito que esto sea serio o nada o si es hace al por ejemplo también puede pasar que hace no se invertiste muchos años en una relación ya estás harta huerto y necesitas ir por otro lado invertir en otro lado porque ya te sentís medio cansado o cansada no como ya no puedo seguir dándolo todo hay alguien acá uno de los dos hay uno que quiere formar familia y otro que ya se siente que está peleando solo con la misma persona no también esta mujer puede ser que decida quedarse sola para ir a buscarse con un nuevo amor porque mira la emperatriz el ermitaño más los enamorados termina ahí en esta cuestión o vos hombre leo yo veo acá te digo la verdad veo más un hombre enamorado ahora que una mujer enamorada como que se dio un poquito vuelta a la torta antes era un poquito al revés a ver si sos hombre leo estás pensando mucho en una mujer tenés que declarar su amor ya se está yendo digamos no como mucho enfocarte en unas cosas que no son tan reales también puede ser no hay mucha necesidad de poner los pies sobre la tierra dejar enfocarte en lo que no es tan importante enfocarte en lo que es realmente importante en el amor de verdad no la emperatriz con el ermitaño es una relación que pasa una etapa de madurez ya o tipo convivencia esas cosas no con estos eclipses en casa 4 con algunos de leo y otra es ya bueno me quedo sola porque ya di todo y no hay más nada acá no son dos energías diferentes comentame qué te parece cuál de las dos sos en qué energía está vibrando el hombre de leo está ahí medio que no sé o se siente solo viste indeciso pasa algo ahí que no 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 la ve con claridad me parece vamos a ver bueno mucha energía de corte realmente yo no sé si hay una separación hoy hay una renovación del corazón si mira la emperatriz muchas veces es maternidad también ves es pasar a otra etapa es una mujer que ya es grande quiere ser madre y si no lo puede ser con vos se va a ir bueno pues puede pasar esa cuestión no también el esto tal vez es una separación y hay hay que renovar el corazón no la emperatriz tiene el corazón en la mano también así que y acá hay un corazón roto así que eso me es realmente para enfocarse bueno algunos ascendentes leo le cae todo en la casa 5 en realidad no en la casa 4 entonces atención veo más energía de algunos leo que le cae le cae todo en la casa 5 tipo leoninos que tienen más energía de cáncer entonces el amor y como me enamoro que aunque como doy amor como recibo amor no veo más esta vibra también energía de madurar de comprometerse el 3 hay energía por ahí de renovar la relación con un viaje que ya lo veníamos viendo en otras lecturas el corazón la cigüeña no un nuevo amor o un nuevo proyecto creativo o un nuevo hijo o una nueva casa porque la cigüeña es el nido también entonces bueno le pongo belleza a mi casa o le pongo belleza a esta nueva relación o le pongo belleza a este nuevo hijo le pongo belleza a este nuevo proyecto le pongo belleza a este nuevo trabajo es medio como por ahí pero algo más sólido más estable más energía de brillar y el hombre leo que se decida entonces si sos hombre leo es corto para vos porque estás indeciso mal otra persona se te va a ir y si sos mujer leo bueno hay que ponerle más belleza a todo y empezar a trabajar en la espiritualidad en el amor propio también así que leo espero que te haya gustado comentarme compartime como compartime un cafecito suscríbete a mi canal feliz año y bueno nos vemos en la próxima